¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo sus combates gracias a nuestro amigo Noon Que ha llegado a rango leyenda utilizando este señor equipazo Conformado por Dragonite Oscuro Delete, Drago Aliento, Garra Dragón, Fuerza Bruta De cambio seguro tenemos a Sumaril Burbuja, Rayo Hielo, Carantoña Y de cerrador tenemos al prota del video, Voltio Cambio, Disparo Espejo, Terremoto, Fortress Oscuro Es que pega bastante El tema que le hayan dado Voltio Cambio es una maravilla Terremoto actualmente está muy pero muy fuerte contra el meta Y Disparo Espejo como un tema de bait está muy pero muy fuerte Si ustedes lo quieren llevar con el ataque cargado de tumbas rocas también pueden llevarlo Pero yo estoy recomendando Disparo Espejo porque es un poquito más Spammer Y no encontré con cual ataque cargado lo está llevando nuestro pues amigo Noon Así que vamos, Carantoña nos debilita ¡Ojo que tanqueamos a las justas! Llegamos a un Carantoña y demostramos quien es el más perrón aquí Sacamos obviamente a Fortress y nada de gastar escudos Porque puede ser Rayo Hielo o Carantoña Y los dos son resistidos por nuestro tipo Acero Así es, este es Rayo Hielo, lo tanqueamos muy bien Y nos acercamos un poquito más en el tema del Terremoto Y mira, te sacan a un Machamp Oscuro ¡Ojo! Con el tema de los Lucha Gente Acabo de encontrar un equipo que ha subido a Rango Leyenda Con un Pokémon que muchos les agrada, muchos les gusta Y vamos a traerlo aquí en el canal obviamente en un par de horas Disparo Espejo, perfecto, un básico extra Otro Disparo Espejo Mira, es que esto lo va a debilitar sí o sí Y lo bueno es que carga demasiado, pero demasiado rápido Y ahora es cuestión de llegar al Terremoto Claro que sí, es que Terremoto es una tremenda barbaridad, eh Seguramente lo va a dejar pasar pensando que es un Disparo Espejo Más de la mitad de la vida Damos un básico, dos básicos Y ahora sí, Disparo Espejo Tiene que escudarlo porque al final solamente nos queda un Dragonite Y no sabe qué Pokémon tenemos Pero incluso si nos lanza un Bola Sombra Lo vamos a tanquear muy, pero muy bien con Dragonite Perfecto, un muy buen equipo, eh Si se dan cuenta, muy muy fuerte Comenzamos un pésimo lead a Sumarill nuevamente Cambiamos a Sumarill para que el oponente se vaya Y aquí me di cuenta que puedo recuperar la ventaja del cambio Con un Rayo Hielo y un Karantoña Oh, buencito, ¿por qué lanzas primero el Rayo Hielo y no el Karantoña? Porque quiero hacerle creer al oponente que tenemos Rayo Hielo e Hidrobomba Así que Tierra Viva y lanzamos Rayo Hielo Y después que le conectemos el Karantoña Que no se lo espere Que literalmente ganemos la ventaja del cambio con esto Ahora me va a lanzar Golpe Cuerpo Esto es Golpe Cuerpo, es imposible que sea pues Tierra Viva Golpe Cuerpo, nosotros lanzamos Karantoña Y el oponente dirá, aquí nos vamos a ir a básicos Y creo que voy a ganar Karantoña Lo debilitamos Y ahora veamos qué es lo que va a hacer el oponente ¿Saca su Sumarill o no saca su Sumarill? Yo creo que, ojo GG, GG gente Sí, sí, porque al final tenemos pues Un Sumarill contra Talonflay Que sí, que estamos prácticamente muertos Pero tenemos después un Dragonite Que te puede tanquear un vuelo Pero Pajaro Osado no, así que escudamos Vuelo, perfecto Ya me di cuenta que tiene vuelo Y de todas maneras vamos a escudar por posible Pajaro Osado Porque muchos dirán Oh, buencito, ¿cómo va a llegar vuelo y Pajaro Osado? Es que sí, llevan vuelo y Pajaro Osado Aquí el oponente nos cambia a pues a su Frutamarrill Y llegamos al... Yo pensaba baitear con el Dispar Espejo Pero luego digo, el Terremoto va a pegar bastante de todas maneras, eh Vamos, mira Aquí Terremoto directamente Daño pues neutral Un daño que no tiene bonos está, pero Uff, imagínense si hubiera sido el Terremoto anterior, eh El Terremoto anterior lo hubiera reventado Esto lo vamos a tanquear muy pero muy bien Rayo Hielo, ¿verdad? Carantoña, perfecto Un básico y caemos al mismo tiempo Ahora solamente queda que nuestro poderoso Dragonite Después lo termine por basiquear Le faltaban dos básicos para poder llegar al próximo No, tres creo para llegar al vuelo Porque ya había gastado los dos vuelos Así que vamos Por fin un buen lead Altar... Bueno, Dragonite... Altaria que estoy hablando Dragonite contra... Pues... Ese puchamo... Y mira, mira Aquí lo bueno es esto Lo bueno es esto, gente Miren Garra Dragón y Fortress O buencito, pero puede tener lanzallamas Sí, es lo que me da miedo Sinceramente Así que escudito, escudito Solamente porque puede tener lanzallamas, eh En el momento que me lanzó a triturar Ya mis dudas se despejaron Dije no hay ningún problema Nos ha bajado la defensa Pero vamos a lanzarle disparo espejo A ver si el oponente saca a su Binazor Dudo que saque su Binazor, eh Porque recuerden que tanto Planta Feroz Como Bomba Lodo son resistidos Y a pesar de que nos han nerfeado la defensa Nosotros podemos conectar esos Terremoto A diestra y siniestra Veamos que es lo que Bomba Lodo, cosquillas Podemos tanquearte otro Bomba Lodo Así que conectamos Terremoto directamente Y tranquilamente vamos a dar básico tras básico Es que es muchísima vida, hermanos Y encima nos cambia a Umbreon Por supuesto que voy a cambiar a su Frutamarril Para counteriarlo Y creo que esto ya se dio cuenta De que no puede ganar la partida Estamos muy pero muy bien, gente Dragonite contra Talonflea Es lo bueno Cuando tienes un Pokémon como Fortress Ferrotor Scyzor Necesitas dos counter directos Uno adelante y uno de cambio Así que vamos Garra Dragón Perfecto Cambio a Sumari Para que el oponente no se de cuenta Que tenemos a un tipo fuego Un tipo acero bicho Y que nos puede basiquear Eso es lo bueno Gastamos el escudito Con el Gastamos el escudito del Dunspar Y luego Carantoña Para terminar por basiquearlo Y el oponente Está obligadísimo, gente Está súper, súper obligado A sacar a su Talonflea Ovencito Pero ¿Cómo es eso? Es que tiene que sacarlo Sí o sí Mira taladradora Estamos con muy poca vida El oponente dirá Uy, a este lo basiqueo Y luego le lanzo vuelos Al Dragonite Es lo que yo haría Y seguramente va a salir Talonflea ¿Verdad? Uy, no GG Gente, es que Es que igual Si es que no sale Talonflea Nos queda A su Frutamarril Contra su Polillorón Y no solamente eso A Dragonite Así es, gente Dragonite con dos escudos Contra Pues Su Talonflea Y esto Es un GG, eh Mira, un básico El oponente se dio cuenta Es que se dan cuenta De que la combinación De Dragon Volador Y un Azumarill Cubren bastante Pero bastante bien El tema De De la debilidad Muy muy fuerte Que tiene Fortress Al tipo fuego Nosotros sacamos Azumarill El oponente Saca a su propio Azumarill Como respuesta A nuestro Puchamón Eso está bueno Eso me indica Que no tiene Un Poketipo fuego Si tuviera un Poketipo fuego Eh Quizás no lo sacaría Con Azumarill Creo que Yo lo sacaría, gente Sinceramente Yo sacaría Por ejemplo Si tuviera un Typlosion O un Altaria Que estoy hablando O un Talonflea Lo sacaría contra Azumarill Para lanzarle Pájarosado Y Pájarosado Porque al final Sé que Pues los básicos No van a hacerle nada Al Dragonite Y Dragonite Pega bastante Uno, dos Y aquí vamos a llegar antes Llegamos antes, gente Sin duda alguna Llegamos antes Y eso es muy pero muy bueno Veamos Cara Antoña Si lo deja pasar Sería extraordinario Un básico Esto es imposible, gente Esto es Rayo Hielo Recuerden que nosotros Hemos dado dos básicos Energía extra Así que si Era Rayo Hielo Y aquí El oponente Saca a su Aurorus Obviamente Voy a conectar El Cara Antoña Que es daño neutral Un daño sumamente poderoso Con bonus Stab El oponente El oponente Lo escuda Y esto me da a entender Bastante Saco a Fortress Por supuesto Cuelo un básico Escudo Porque sé que va a ser Rayo Meteórico Tiene Meteorobola Pero no se va a arriesgar Y va a conectar El Rayo Meteórico Y aquí el oponente Tiene un Cerperior Y GG Nuevamente es un GG Gente Esto Pues sin duda alguna Yo Yo lo que haría aquí Hermanos Yo lo que haría aquí Era lanzar Garra Dragón Y que el oponente Escude Porque al final Fortress Se puede encargar De ese Aurorus Ya que tiene disparo espejo Y es daño super eficaz Ante el tipo acero Y ante el tipo hielo Del oponente Es lo muy muy bueno Que se puede hacer aquí Gente Es demasiado Pero demasiado bueno Ahora Full básicos Tenemos unos cuantos básicos Extra Así que A ver ¿Podemos dejar pasar Un Rayo Meteórico? Si ¿Debemos? Obviamente no Yo prefiero Escudar el primero Por posible Rayo Meteórico Y luego lanzar Disparo espejo Esto Miren Es que Ya lo va a debilitar De un disparo espejo Lo va a debilitar Sí o sí Lo que pasa es que Somos oscuros Así es gente Color cartón Color huayco Disparo espejo Y ganamos esta partida Increíble Al gente Siguiente combate De Dragonite Dragonite mamadísimo Contra Aea2 A ver Esto es Bueno Pero Me cambia A Fartor Y aquí Dije Uy Yo lo puedo Basiquear Yo lo puedo Basiquear Hermanos Yo lo puedo Basiquear Así que los Dragoliento Van pegando Esto pasa Cuando no tienes Una respuesta Clara A Dragonite Gente Y más cuando No es solamente Dragonite Puede ser Altaria Pero con Altaria Pues al menos Llegas a dos Rayos Hielo Y Con Pues Con esto No Sabes que un Hidrocañón Te va a debilitar Pero también Los básicos Como van a pegar Y seguramente Uy GG GG Gente Tenemos doble Garra Dragón Vamos a lanzar el primer Garra Dragón Esto es daño Pues ya saben Neutral Básico tras básico Nos va a ejercer presión Y aquí es donde yo saco Al poderoso Azumarill Oh buencito Pero es tipo Veneno Como va a sacar a tu Azumarill No sería mejor Sacar a Fortress Pues claro que no Perrillo Porque también tiene otro tipo Veneno detrás Y prefiero sacarlo Cuando Pues Salga su área 2 Que puede tener Abre caminos Puede tener plancha Puede tener veneno X Y absolutamente todo Es resistido Por nuestro tipo Acerdo Incredible Incredible Plancha Y terremoto Terremoto no lo va a debilitar Este rango de vida No es daño No es daño Super eficaz Es daño neutral Y Un básico extra Un básico Es que claro Aquí No queremos nada No queremos nada Solamente queremos llegar Al Carantoña Ya me di cuenta Plancha Perfecto Cambiamos Un básico Y atrás tenía A su Pues Drepion Que no tiene bomba lodo Y así lo tuviera A este rango de vida Un bomba lodo De un Drepion Normalito No me va a debilitar Y lo más probable Es que tenga triturar Y acuacola Que es Lo lógico Vamos a lanzar Tremendo Carantoña Daño neutral Y lo dejamos A rango de Básicos Básico Tras básico Partidaza Si me gusta A mi me gusta Porque se puede remover Con este equipo Se puede remontar Muchas partidas Mira aquí lo dejamos Un poquito Y básico Pensé que ya había ganado Gente sinceramente Ahora Dragonite Contra Maru Uy Esto es un muy Pero muy buen lead Esto es demasiado Pero demasiado buen lead Los dragos Los dragos aliento Van pegando Y nosotros solamente Tenemos que escudar El tema Del avalancha Así que vamos a lanzar Primero Garra dragón Ejerciendo presión Obviamente En el tema De la vida Del oponente Lo deja pasar Y ahora Escudamos Nosotros Porque sé que va a ser Un avalancha Y una avalancha Me va a reventar Pero no tiene ni idea Cómo me van a reventar Una avalancha Ahora Mira aquí lo bueno Otra vez Comenzamos una sumarill Cambiamos a sumarill Para que saque A su tercer Y última Pokémon Agüencito ¿Qué vas a hacer aquí? Rayo hielo Rayo hielo Y rayo hielo Que es la mejor opción Mira rayo hielo Lo escuda Perfecto Doy un básico Dos básicos Tres básicos Cuatro básicos Latigazo No hay ningún problema Latigazo Es daño super eficaz No me va a debilitar uno No Tiene que lanzarme dos Si o si Así que yo lanzo El segundo rayo hielo Que esto como siempre Es daño neutral Pero Daño decente La mitad de la vida Perfecto Un básico Dos básicos Tres básicos Y nos va a lanzar Otro latigazo Ahora sacamos a Dragonite Si o si Porque el oponente Tiene que lanzar Ese trueno Como sea Pero nos da tiempo El oponente A llegar al garra dragón Haciéndole daño resistido Pero un daño tan potente Que el oponente va a decir Au me lele Me duele Sácamelo todo Esto Latigazo si o si eh O bueno Puede ser trueno Puede ser trueno Trueno Claro que si Ahora saca Un volteo cambio Dos volteo cambio Y GG Ya esto es un GG Es que Perder esto Sería no ser Hermanos No se Locura Mira Voltio Voltio Y escudo Un disparo espejo Todavía Pudimos hacerlo A full disparo espejo Spamearlo a cada rato Pero Ya como el oponente Había escudado Yo tengo que lanzar El terremoto Esto va a ser Carantoña A lo mucho Gente Bueno Rayo hielo En este caso Perfecto Doy un básico Dos básicos Terremoto Es que El volteo cambio Si ha hecho Algo muy pero muy bueno Que ahora es generar Una energía brutal Brutal Y hacer daño Super eficaz A los pokés Que no le hacía Super eficaz Ahora disparo espejo Esto es daño Resistido Pero a ese rango De vida Cualquier ataque Cargado Lo hubiera Debilitado Último Combat Este es el último Combatinho ¿Verdad? Dragonite Contra Typlosho Como les digo Typlosho Gente es de esos pokés Sumamente poderosos Y aquí Me cambian A un macargo Tenía una estrategia Doble fuego Y tenemos que recuperar La ventaja del cambio Como sea Es importante Gente recuperarla Porque al final Pues tenemos Un poké Muy pero muy débil Al tipo fuego Ahora Carantoña Esto es daño Resistido Pero va a ser suficiente Como para poder Basiquear A ese pokémon Llamado Magmar Magcargo Magmar Estoy hablando Magcargo Y encima te sale Typlosho Lanzas Carantoña Claro que sí Y tiene que lanzarte Cargado sí o sí Porque no vas A perder Tan fácilmente Un básico Dos básicos Claro que sí Puño trueno A este rango de vida Te va a debilitar Creo A ver Puño trueno No debilita este rango de vida Un básico Bueno 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 Lo terminamos por Basiquear Esto es raro Y atrás tenía Nada Nada Atrás tenía Un triple fuego Gente Triple fuego No no Esto no me gustó Así que Otro combate Gente Otro combate Perrillos Esto es Área 2 Área 2 Contra Dragonite Perfecto Perfecto Área 2 Contra Dragonite Drago aliento Vas a ejercer presión Obviamente En el tema Del garra dragón Lo va a escudar Y una vez que lo escude Cambia esa suma Reel Para terminar Por basiquearlo Obrecito Pero Dijiste la otra vez Que ese Área 2 Te va a complicar A la suma Reel Sí Y yo voy a dejar Que me conecte Sus joyas de luz Que me conecte Absolutamente Todos los joyas de luz Y dejar un rayo hielo Para lanzar A ese Área 2 Que sería Extraordinario También Joya de luz Perfecto Dos joyas de luz Y ya no tiene más Energía Ahora que salga Área 2 Le conectamos Tremendo rayo hielo Que es daño neutral Pero como Área 2 Es un poke Sumamente Frágil Rayo hielo O más de un tercio De la vida Y ahora podemos sacar A Fortress Obviamente A Fortress Gente Y te cambia A Carving Ahora sí GG Y bueno Preciosos Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero Un montón Y espero verlos En el siguiente Vídeo Un besito En el siempre sucio Adiós Me ponen un doble Tempo Y empiezo Mi parrapada Para demostrar Les doy una rima De la nada El estilo Como el pico Se conecta De una buena Muy perfecta La verdad Que sigo En el cuento Dejada El estilo Condimenta La verdad Y el estilo Va perfecta Para los dos camaradas Venido todo En el minuto En la recetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Sobre gente Tiempo Si lo vas a argumentar